Amigos, ¿qué tal? Los saludo desde La Paz, Baja California Sur. El paraíso junto al mar está el lunes 18 de septiembre del 2023. ¿Cómo vieron el bailecito del presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro, es un video shot, un video editado, ¿verdad? Le pusieron la cara ahí del presidente Andrés Manuel López Obrador a un video de Elvis Presley, ¿no? Les quedó bien, ¿no? Así nada más para agarrar cura con todo respeto, cariño y admiración para este presidente que tenemos en México, que es el mejor que nos pudo haber tocado a esta generación. Les comparto también esta encuesta del periódico El País, donde ponen a Xochitl Galvez muy abajo, en tercer lugar, de hecho, abajo de Luis Donaldo Colosio. Colosio, este muchacho ya dijo que él no va a participar. Claro, que es lo que dijo, ¿no? Del dicho al hecho, y que todavía tiene tiempo, por cierto, de hacerlo, pues todavía podemos ver a ver qué sucede con él, porque ciertamente Movimiento Ciudadano no tienen a ningún perfil calificado, o que pudiera servirle para colarse ahí en la lucha por la presidencia de México. El presidente, el gobernador de Nuevo León, pues dice que él tampoco, que tampoco se va a postular para ser candidato a la presidencia este 2024, Samuel García. Y pues bueno, ahí ven a Claudia Cheybam con un 57% de las preferencias en esta encuesta del país. Les comento que en conferencia mañanera de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó acerca del mitotazo, de ese mitotazo que traía a la derecha, los voceros de la derecha, ¿no? Ya saben, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, que se desgarró las vestiduras, que porque había pisado el ejército ruso, suelo mexicano, y que había tenido la osadía el presidente Andrés Manuel López Obrador de invitarlo a participar en el desfile, en el desfile de este 16 de septiembre, que como ustedes saben, se cumplieron 213 años de la independencia de nuestro país. Y pues bueno, aparte fue especial porque también el colegio militar, el antiguo colegio militar, ahí donde fue la batalla, que hoy es que el castillo de Chapultepec cumplió 200 años también de fundación, y pues bueno, fue de celebrarse, y por eso es que también vinieron estos contingentes, no solamente de Rusia, sino vinieron de China, de Venezuela, de Nicaragua, de Salvador y de Cuba. Y claro, estuvo el regimiento Preobraschensky de la Federación Rusa. Y pues bueno, esto les comento, provocó enojos y disgustos en las redes sociales de estos comentaristas de Televisa, básicamente, también de TV Azteca, que por qué había invitado a esta delegación rusa, que estaba invadiendo a Ucrania y que ya había más de 70 mil muertos y demás, ¿no? En fin, puro hacerle, puro hacerle la verdad a la lamida, ¿no? Por no decirle más feo, porque ellos bien saben, ellos bien saben que estas invitaciones que se hacen a diferentes delegaciones de ejércitos cada 16 de septiembre es habitual, es normal. De hecho, con Felipe Calderón también vino el ejército ruso y no dijeron nada. Claro que ahora dicen, no, pero es que en aquel tiempo Rusia no estaba invadiendo Ucrania. Pues no, no estaba invadiendo Ucrania, pero vino la de Estados Unidos, que estuvo invadiendo Afganistán en aquel tiempo. Y, pues bueno, permítanme aquí, porque están dando una llamada de, creo que es del presidente Andrés Manuel, pero ahorita no la vamos a contestar. Este, y pues bueno, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa de este día. Y se las voy a mostrar nada más, déjenme cerrar esta pantallita y les muestro lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó acerca de esta situación de haber invitado a la delegación rusa a participar en este desfile del 16 de septiembre. Nuestros adversarios usan todo en contra. Les voy a poner dos casos. Uno, ya no tienen cómo enfrentarnos. En el desfile marcharon, desfilaron contingentes de Rusia. Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China. Y no hubo tanto escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace. Lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de defensa, de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, el día 15, en entrevista con el secretario de la Defensa. Y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo. Y a todos se invita. Pero no es a partir de que soy yo como presidente. Siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, que me está soplando. Y este es el video de la delegación rusa y china que estuvo en este desfile. Como muestra de la estrecha cooperación y buenas relaciones internacionales. En este magno evento, juntamos con la participación de diferentes países hermanos. Con paso firme y estoico, vemos pasar al personal militar de la Federación de Rusia. Conformada por una escolta con bandera, perteneciente al regimiento Preobraschensky. Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia. Con paso firme, se presenta la Guardia de Honor del Ejército Popular. Deliberación de la República Popular de China. Desde que se estableció la relación diplomática entre China y México en 1972. Los líderes de ambos países se visitan continuamente. Y los intercambios mutuos nos dejan gran lazos. Pues este fue el mitotazo, el mitotazo de que como estuvo el ejército ruso. Y hoy tanta gente ahí, hay un señor que da la sección de economía ahí con Ciro. Este, no recuerdo el nombre. Que también, como le hace a la mida, de cómo es posible que, bueno, en fin. Pero este fue lo que pasó. Es un tema que siempre, siempre se da cada año. Siempre hay delegaciones de militares acompañando y celebrando con los mexicanos el Día de la Independencia de México. Les recuerdo que hay que tener cuidado que no vaya a ganar esta señora, ¿no? Esta señora que dice que López Obrador le tiene miedo. Y que, bueno, en las encuestas la ubican, pero acaban de ver. En último lugar, muy, muy lejos de Claudia Chayban. Y qué bueno. Y también, otra cosa, por si tenían el pendiente. Fíjense que Marcelo Ebrard ya fundó su propio movimiento. Claro, sin renunciar a Morena, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? Que esta gente no suelta una mientras no tenga agarrada la otra, ¿no? Entonces, está haciendo, dice que no es un partido. Que no es un partido que es una asociación civil para reagrupar y tener a toda la gente que apoyaron en su visita a todo México. Que vuelvo a repetir, no fue todo México. Que aquí a La Paz, a Baja California Sur, no vino. Y si vino, pues la verdad que ni me interesa. No sé si algún surcaliforniano que me esté viendo me diga, oye, sí, sí vino Marcelo Ebrard y estuvo en tal lado. Sé que vino a Los Cabos y se reunió con 20 personas, yo creo, ahí en algún lugar con gente empresarial o algo así. Pero aquí a Baja California Sur no vino. Y, pues bueno, esto es lo que comenta Marcelo, Marcelo Ebrard, este, en su inicio de este movimiento Ebraderista, podríamos decir. Pues bueno, vean qué es lo que dice. Es una asociación civil lo que estamos formando hoy. No es un partido. Aclaro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Eso es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse. Y porque los pasos que vemos serán de movimiento. De cual formamos parte. Hoy ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Qué pasos subsecuentes vamos a dar? El primero y el más importante. Organizarlos en todo el país. Que todo lo que hemos hecho no se pierdan. Que no perdamos el vigor, la identidad, la autenticidad de lo que estamos haciendo. Cualquiera que sea la decisión que tomemos en las próximas semanas. Porque tendremos que tomar decisiones. ¿Quién es? Hay dos modelos. O las tomo yo solo. O invito al movimiento en el cual nos hemos formado. Al que representamos. Deliberamos, decidimos. Y vamos hasta las últimas consecuencias de aquello que decidamos. El día de hoy lo van a recordar siempre. Porque jamás, nunca, los vamos, ni yo los voy a reforzar. ¡Presidente! 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 Bueno, Marcelo Ebrard todavía cree que va a poder ser presidente. este yo creo que si les vaya un poquito sigues en reconocer que Claudia Chaybun es la coordinadora nacional en defensa de la cuarta transformación que así lo decidió la gente que votó y pues bueno, él no deja Morena e inicia este movimiento pues agarradito de la mano de Morena o de la falda o de los pantalones o agarradito de cualquier lado de Morena y empieza a hacer ahí su pues su convito de palomilla que dicen que fueron más o menos como 800 personas, yo no creo que en esa foto haya 800 personas pero aunque fueran 800 aunque fueran 1000 en una ciudad como la ciudad de México que son ¿cuántos? ¿22 millones? pues es nada pues, no, este, digo que le vaya bien a Marcel Ebrard, que bueno que le vaya bien al final va a salir con una chorrada, es lo más probable aquí lo hemos comentado se ve con movimientos ciudadano, está haciendo tiempo para eso porque dicen que en el movimiento ciudadano hay un sector que no lo quiere y otro sector que sí, entonces anda haciendo tiempo para eso o de plano se va a ir con su Chiligalvez Marcel Ebrard pues bueno ya perdió la cabeza, yo creo que sus asesores son los mismos que le están diciendo no, pues tú sigue sonriendo de que todo va bien aquí a ordeñar la vaca, a darle de comer a la gaviota a pescar con atarraria allá en Mazatlán en fin pues bueno, aquí les dejo la información les agradezco enorme que hayan visto el video hasta el final si están en tus posibilidades, nos ayudas mucho con cualquier donativo para seguir mejorando aquí con el equipo en el canal y si no, pues muchas gracias por darle like compartir la información suscribirte al canal y coméntanos ahí qué opinas acerca de este tema de Marcelo Ebrard que no deja de depender de Morena y anda haciendo ahí sus grupitos sus asociaciones civil su asociación civil o de la derecha que le hace ahí a la lamida de que cómo es posible que hayan invitado a otro ejército Rusia pisando solo mexicano o sea, hay embajada rusa pues o sea, hay militares rusos aquí en México porque hay embajada rusa en fin los veo en el próximo video y hasta la próxima ¡Gracias!